Resolveremos. Empezamos siempre con lo que está dentro de cada paréntesis, así que dentro. 30 menos 24 lo restas y queda 6. Ya no pones paréntesis porque ya hemos desarrollado lo que estaba dentro. Ahora, el que estaba al costado baja. Ahora se lee desde acá 6 entre 6, que queda 1. Siempre división de números iguales, siempre el resultado va a ser 1. 20 entre 20, 10 entre 10, etc. Y ahí termina. Ahora, ejemplos más grandes en las pantallas finales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.